El mal acecha en lugares que no siempre podemos prever y estar alertas las 24 horas pensando en cosas terribles que nos podrían pasar y estar preparados para ello tampoco es una buena forma de vivir, sería como muy estresante sobre todo si eres joven y libre, una persona que quiere vivir al máximo sin preocuparse de nada, desafortunadamente existen personas realmente debiles que se aprovechan de eso, una mañana Kara Robinson estaba disfrutando del día en casa de su mejor amiga y cuando salió al jardín para echarle un poco de agua a las flores, ella estaba descalza y vestida con su pijama, pero luego algo ocurrió, algo que cambiaría su vida para siempre, sin embargo hay algo diferente en este caso, Kara logró escapar, es ahora una sobreviviente y una oficial de la ley que tiene una lección que darnos a todos, comenzamos. Kara Robinson nació en 1987 y creció en Lexington, en Carolina del Sur, Lexington es una gran ciudad con un ambiente agradable y con muchas familias viviendo allí, es la clase de lugar al que le permitirías ir a tus hijos cuando quisieran, es así que el 23 de junio del 2002, Kara de 15 años, decidió pasar el fin de semana con su mejor amiga Heather y al día siguiente armaron sus planes, pero nunca llegaron a dicho lago, justo cuando estaban empacando sus maletas para su día de ocio, Heather llamó a su madre y le dijo que iban a salir, pero le preguntó si había algo que hacer en casa antes de que se fueran, la madre de Heather dijo que la única cosa que había por hacer era regar las flores del patio delantero, algo muy sencillo de hacer ¿no? pues resultó ser un gran error, Heather fue a tomar una ducha y Kara salió usando solo sus pijamas, no le iba a tomar más de unos minutos regar las plantas y mientras lo estaba haciendo, vio un auto Pontiac pasar por la casa de Heather y luego salir del vecindario y luego de unos minutos el auto regresó, esta vez se detuvo en la entrada de la casa, un hombre salió del Pontiac, sosteniendo una pila de revistas y se acercó a Kara parecía muy interesado en saber si había adultos alrededor ¿no? y desafortunadamente Kara no sospechó nada hasta que fue demasiado tarde, ella simplemente le dijo que los padres de su amiga no estaban presentes, es así que el tipo le dijo que les dejaría las revistas y que luego ella podría entregárselos a los padres de Heather, Kara aceptó y el hombre se le acercó para entregarle esas revistas pero había algo raro y justo cuando estaba entregándole las revistas a Kara, sacó un arma con su otra mano y la presionó contra su cuello, ahora no tenía opción, se subió al auto y ambos se fueron, pero antes puso a Kara en un recipiente largo y cerró su tapa, mientras él manejaba hacia su apartamento, Kara se sentó acurrucada en un estado de pánico, tratando de escuchar cualquier cosa que pueda servir como pista el tipo abrió la tapa del recipiente y le dijo a la joven que iba a amarrarla y amordazarla y también le recordó que él era quien llevaba un arma, volvió a cerrar la tapa y la llevó hacia adentro, una vez que ella estuvo fuera del contenedor sin ataduras ni mordazas, Kara notó algo que no esperaba, el lugar donde estaba no era simplemente el cuarto sucio y descuidado de un tipo, el refrigerador estaba lleno de imanes y notas con horarios de citas, había cuadros en las mesas y en sí, toda la casa parecía bastante normal, su atacante estaba casado y su esposa estaba fuera de viaje, como él hacía esto y no era atrapado, pero ¿cómo Kara supo esto? ¿Fueron las fotos en el refrigerador? Pues no, el tipo no era tan obvio, Kara trató de ser amigable con su atacante y le preguntaba cada cosa que podía para tratar de juntar información que logre sacarla de allí. El captor de Kara claramente disfrutaba de esas conversaciones casuales y le gustaba la atención que ella le daba, así que pronto comenzó a contarle sobre sus mascotas y el cómo fue dado de baja deshonrosamente del ejército, él también era educado con ella, de hecho llegó a preguntarle muchas cosas personales e incluso anotaba sus respuestas en un cuaderno, una de sus preguntas hacia Kara fue si ella ya había tenido relaciones, la respuesta fue no y lamentablemente esa noche ella fue abusada en repetidas ocasiones, pero en todo lo que pensaba la joven era en sobrevivir, cada segundo en el apartamento de este monstruo lo gastaba tramando su plan de escape. Él trató de jugar con su cabeza y la convencía de que lo mejor para ella era quedarse con él, no solo había hecho con ella una de las cosas más humillantes, sino que ahora trataba de que ella se sintiera avergonzada por eso. Por la noche Kara fue obligada a dormir en su cuarto, fue esposada y luego amarrada a la cama, luego ató junto sus tobillos para luego acostarse al lado de ella como si nada estuviera pasando. Kara se quedó dormida por unas horas, pero se despertó antes del amanecer la mañana siguiente, era tiempo de moverse. Kara desamarró sus ataduras con los dientes, logró sacar una mano de las esposas y se desamarró los pies también, luego se deslizó fuera de la cama, se arrastró fuera del cuarto y caminó lo más silenciosamente posible hasta la puerta principal, pero esta era una puerta doble y la primera era una puerta metálica tipo acordeón. Kara sabía que esto haría ruido y despertaría a su atacante, así que rápidamente abrió las dos puertas a la vez y corrió con todas sus fuerzas. Kara pensó que él probablemente le podía disparar desde su cuarto, por lo que se aferró al primer auto con el que se topó, las esposas aún colgaban de su muñeca, les dijo a los dos hombres dentro del auto qué es lo que había pasado y manejaron directo hacia la estación policial. En la estación, Kara pensó que finalmente podría hablar, pero los oficiales no le creyeron. Pero a medida que más oficiales escuchaban la historia de Kara, se hacía claro que tenían que tomar esto con suma consideración. También se comunicaron con la madre de la joven y ahora era evidente que había estado desaparecida por casi 24 horas. Antes de que ambas puedan reunirse, la policía llevó a Kara de vuelta al vecindario de su agresor, pero ella ya no podía señalar con exactitud la casa donde él vivía. Estaba en shock y cuando salió corriendo, corrió tan rápido que nunca volteó la mirada. La policía llevó a la joven hacia el hospital, pero ella no cesaba en sus intentos por hallar al hombre. Le dijo a la policía todas las pistas que recordaba de su casa, los imanes, el correo y algo más. El apartamento del atacante era parte de un complejo más grande y la policía logró ubicar al manager. Y en minutos, los oficiales estaban al frente de la puerta de Richard Ebonitz. Pero para ese momento, Ebonitz había abandonado su propiedad, pero los oficiales ya estaban adentro, y tenían ahora todas las evidencias que necesitaban para hacer un arresto. Se percataron de un casillero, y cuando lo abrieron, descubrieron lo verdaderamente bajo que era Richard Ebonitz. Era un asesino en serie. Allá por 1997, él había acabado con la vida de dos hermanas, Christine y Catherine Lisk. Él guardó los periódicos que las mencionaban. La policía inmediatamente notificó al FBI, y se inició así una persecución de escala nacional por este tipo. La primera cosa que hicieron las autoridades fue contactar a la familia de Richard, a su esposa, a su hermana y a su madre, las cuales no tenían ni idea de lo que él hizo. Imagínate enterarte que alguien, alguien de tu familia, a quien crees conocer muy bien, es en realidad un monstruo. En shock y asqueada por todo, la hermana de Richard reveló que ya sabía dónde estaba. Él había hablado con ella por teléfono ese día. La policía lo ubicó en un motel de Florida, pero para el momento en el que le tocaron la puerta, él ya no estaba. Sin embargo, ahora estaban tratando de ubicar su teléfono. Pronto pudieron localizar su auto, y la cacería inició. Y para cuando estuvo acorralado, Richard sacó su arma, se la metió en la boca, y disparó. Todo había terminado, pero Kara no estaba muy contenta con los acontecimientos. Y él no solo no había pagado sus crímenes, sino que la policía no tenía idea de si solo había asesinado a las dos hermanas. Poco después, Richard también fue conectado al secuestro y homicidio de Sofía Silva de 16 años. Ahora, Kara estuvo tan tocada por esta experiencia que decidió unirse a la fuerza policial para ayudar a capturar exactamente a la clase de monstruos que casi terminan con ella. Recibió un premio por su coraje y valentía. Y en la actualidad, ella está casada y se está tomando un tiempo libre para poder cuidar de sus dos hijos. Y ese fue el caso forense, uno que tuvo un buen final, ¿no crees? Me gustaría mucho saber tus comentarios acerca de lo que pasó con Kara y en cómo ella logró sobrevivir. Si disfrutaste del vídeo, no te olvides de dejar tu like y suscribirte para más contenido similar. Ya nos estamos encontrando muy pronto en un siguiente vídeo. Cuídate mucho. Adiós.